¡Tauro! Bienvenidos a este tu canal, Tauro. Mi nombre es Alejandro Mayor para aquellas personas que aún no me conocen. Y estoy aquí para leerte tus cartas españolas, para ver qué sale en lo que viene en este año nuevo. Así que quédate hasta el final en este video para ver qué sale en tus cartas. Tauro, aquellas personas que aún no están suscritas, los invito a que se suscriban en este canal. Vamos a ver, Tauro, lo que sale para ti. La primera carta, el número 7 de espada. Una persona mintiéndote. Una persona que quiere ver si te domina, diciéndote mentiras. Mucho cuidado. De repente esta persona no está siendo honesta y quiere manipularte. También veo el número 7 de copa. Dice que tú has estado tratando de ubicarte, de descansar. Estás un poquito exhausto. Parece que tú estás haciendo demasiadas cosas a la misma vez. Y vemos el número 6 de oro. Tauro, que se refiere a esa entrada de dinero que tú lo ves paralizado, pero que se va a volver a movilizar tu entrada económica. Se ve evolución económica en cualquier momento. Mucha envidia. Veo mucha envidia en tu carta. Siempre que llevo tu carta, Tauro, yo veo esas cartas que te tienen envidia. Y bueno, yo sé que tú no te fijas en eso y es bueno que no te fijes en eso, pero siempre es bueno protegerse, por si acaso. Te recomiendo que tengas un rosario, una piedra de cuarzo, de repente un color azul que puede ayudar muchísimo. Y también en la ropa. En las navidades usa un color azul para que tú reciba la energía del cielo, de la prosperidad y la protección. Te veo un poco indeciso, como inseguro en todo lo que tiene que ver lo que te aconseja, las cosas que te dicen. E incluso algunos de ustedes, hasta en el amor, con una inseguridad que no saben si te están diciendo las cosas por decirla o por sentimiento. Sin embargo, yo puedo ver en las cartas donde dice que el interés está, el interés del amor. Si eres una persona soltera, no te sorprenda que sea una persona que se acerque o que sea algún familiar o amistad que te tiene mucho cariño y por eso sale así en las cartas. También veo esa reunión, dice las cartas que son reuniones donde conlleva gasto que tú vas a estar gastando porque tú eres una persona muy detallista. E incluso no te gusta cobrar dinero como a las personas. Esto puede influir muchísimo para aquellas personas que han tenido gasto en circunstancias que en realidad le perteneciera a otra persona. O sea, ustedes han conllevado un gasto que le pertenece a alguien que alguien lo tiene que hacer como tal. También esto puede influir en aquellos que han invitado en una salida o que se han hecho responsables con pagar algo que en realidad no te corresponde a ti hacerlo y tú lo haces de todo corazón. También se ve el número 4 de oro, el 4 de basto y el número 3 de copa, la cual identifica en la carta una seguridad muy grande a tu favor. Veo que muy pronto habrá una reunión importante que influye en temas de compromisos económicos, como por ejemplo, de repente tiene que ver con alguna deuda o algún compromiso que ya tú tienes económicamente y que quiere modificarlo o simplemente saldarlo. Tienes que dejar que las cosas fluyan, no te puedes quedar estancado o estancada en tu pasado. La carta dice que hay mucha suerte para ti, pero que si tú miras en el pasado, esa suerte se queda detenido. Tú tienes que empezar a ver cosas nuevas, trata de instruir cosas nuevas, trata de aprender, trata de hacer cosas que para ti. Sea algo nuevo, a veces la cosa nueva te ayuda mucho, te da motivación, te da nueva energía. Ahí se mira en la carta un número muy bonito que es el 1, el 7 y el 8 de oro. Este número te sale porque tú vas a prosperar de alguna forma, pero tienes que también tomar decisiones para que ese progreso fluya. Porque hay personas que de repente piensan yo no puedo hacer esto y ahí pasan los días y después no se dan las cosas. También dice la carta que tú llegas a aconsejar a una persona porque llega a gastar el dinero muy fácilmente. De repente tú quieres ayudar a esa persona, la quieres aconsejar. Ahí te sale el 2 de copa, el 3 de oro y ese 12 de basto. Veo a esa persona que te llega a dar motivación, te llega a dar fuerza. El número 3 de oro que vemos por aquí. Adentro de esos 3 de oro veo aquí una carita. ¿Dónde está mirando la carita? Al 12 de basto. En la carta dice que tú estás en una posición donde te vas a cuidar en tus gastos. Veo que vas a ser muy cuidadoso o muy cuidadosa. En situaciones económicas y que parece que hay una persona que va a querer que tú gastes. Y eso realmente es injusto en la carta, ¿verdad? Porque yo pienso que tú tienes que hacer el gasto con lo que tiene que ver contigo. No con lo que tiene que ver de otra persona. También se ve el 11 de espada, el 6 de basto y el número 4 de espada. Una persona que ha dicho algo que no te ha gustado o que te ha dolido. Tú tratas de comprender las cosas y tú dices, bueno, esta persona por qué tan negativa es o por qué tan difícil es. El número 3 de basto dice que hay algo que tú quieres realizar con referente a una llamada, a unos mensajes. Una respuesta que de pronto tú has pensado si dar o no dar a una persona. Y otros porque necesitan hacer un reclamo de algo que estuvo mal hecho y que entienden que tienen que hacer ese reclamo. Para muchos de ustedes también llega a descubrir que hay una persona mintiendo. Como salió del principio, no sé si estamos hablando de lo mismo. De repente es otra persona, ¿verdad? Que también está mintiendo. Ya sea a ti o a una persona allegada. Y se mira el 8 de basto y el número 9 de basto como si esto complica las cosas. Las cosas para ti o para esa persona. En la carta también dice que tú vas a tener una conversación con esa persona por esa mentira. Que tú vas a estar en una posición muy firme. Y que tú no vas a permitir que nadie más juegue con tu mente. También se mira ese 7 de basto y ese 10 de espada. Algunos de ustedes, no todos, llegan a tener como cierta injusticia laboral. Porque un recorte económico o por una conveniencia como tal. O una injusticia como tal. Pero hay otros de ustedes que no llegan a pasar por esta experiencia. Y lo que llegan a pasar es por la experiencia del cansancio. Del nivel de horas de trabajo. Que están deseando momentos libres o descansos como tal. También se mira el 1 de copa, ese 5 de oro. Y ese 9 de espada. Dice que le llegas a cumplir un deseo a una persona que realmente lo necesita. De repente es por ayudar y puede ser que la persona sea familiar. O muy allegado o allegada a ti. También veo que algo que tú quieres vender o algo que tú te quieres deshacer. De repente se tarda. Pero se miren las cartas que lo puedes lograr. Todo lo que tú te propones, Tauro. Lo puedes lograr. Yo veo mucha fuerza para ti. El 1 de copa representa tu estabilidad. Representa tu fuerza. Ese 5 de oro. Representa las acciones que tú llegas a hacer desinteresadamente. Y ese 9 de espada. Dice que tienes que atravesar para una situación difícil. Pero que vas a poder hacerlo con éxito. No te sorprenda que tengas que estar haciendo llamada para hacer reclamos. No te sorprenda que le tengas que decir a alguien. A mí no me gustó esto. De repente necesitas hacerlo y no te atreves. Tú tienes que ser atrevido. Tú tienes que ser fuerte. Sin discutir. Sin crearte un mal momento. Porque crearte un mal momento no te va a ayudar para nada, Tauro. También hay que escuchar. Aunque vea una persona que quiere que tú la escuches. Y esa persona está muy negativa. Y lo que se puede ver en la carta es. Dice la carta que tú te has estresado. Y que tú estás tratando de relajarte últimamente. Que tú quieres echar el estrés a un lado. Y dice la carta que tienes que pensar en ti. Más que nada en tu salud. Porque en la salud también puedo visualizar que si tú te andas estresando. Pues la cosa se desapomoda a nivel de salud. Yo pienso, Tauro, que el año que viene es un año que trae para ti una compra importante. De repente no lo tienes planificado, pero viene. Y puede que sea un carro o una casa o algo que no se compre todos los días. Es algo que tú lo vas a hacer organizadamente. Y dice la carta que alguno de ustedes piensa que no se puede. Pero lo van a poder con mucho éxito. El número 38 de espada y el número 12 de espada. Que veo aquí abajo. Da la impresión que estás en un punto donde... Como que hay algo que no aceptas. Hay algo que te tiene en una posición donde tú dices. Esto no lo acepto y yo quiero ver un cambio. Y el 2022 viene para ti con fuerza. Da la impresión que este nuevo año que viene. Llega a venir con una fuerza muy grande. Veo modificación en la salud. Modificación de una forma física. Y decisiones nuevas que te van a beneficiar. Ahora quiero desearte una feliz Navidad. Y también invitarte más que nada a que te suscribas en este canal. Que seas parte de este canal. Me encantaría poder guiarte a final de este año. Al empiezo del Año Nuevo. Yo quiero guiarte. Dame la oportunidad. Suscríbete. Y comparte este video. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Que Dios te bendiga. Que tenga una feliz Navidad. Un próspero año lleno de felicidad y de triunfo para ti. Lleno de éxito. Aquella persona que me ha mandado cartas. Y sus donaciones porque me han llegado. Y tengo que darle las gracias. Muchas, muchas gracias. Toda esa persona que me ha mandado cartas al Pio Box. Gracias de corazón. Aquellos que no sepan que yo tengo Pio Box. Pues ahora lo saben. Que sí tengo. Y en la parte de abajo de este video. Está la dirección del Pio Box. Así que gracias de corazón. A todos. Les deseo mucho éxito. Y que Dios me lo bendiga. Grandemente. Gracias, Tauro. Grandemente.